Es un gran gusto haber sido invitado a participar como ponente en el Congreso Nacional de Estudiantes de Economía Callao 2023. El tema que quiero compartirles es un tema de particular actualidad, un tema crucial no sólo para la economía nacional sino para la economía global e incluso a nivel civilizacional como raza humana. La inteligencia artificial y específicamente ventajas, peligros y retos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un adelanto tecnológico que ha llegado para quedarse. Es algo que no tiene una vuelta atrás, es en cierto modo inevitable. Pero que algo sea inevitable no significa que tengamos que someternos pasivamente a todo lo que implique. Así por ejemplo el proceso de globalización económica en cierto modo es muy fuerte y para fines prácticos resulta casi como inevitable. O el progreso tecnológico es continuo, fuerte y bajo una cierta perspectiva hasta se puede decir que resulta casi como inevitable. Pero eso no significa que tengamos que aceptar necesariamente todas las cosas que nos posibilita la tecnología. Que algo sea técnicamente posible no implica que sea compatible con el genuino desarrollo humano. La tecnología tiene que ser también orientada y regulada. Y esto aplica también para el caso de la inteligencia artificial. Se ha caracterizado al ser humano, la definición convencional filosófica de ser humano que manejaban los griegos, como el animal racional. Y somos racionales en virtud de nuestra inteligencia. Y nos ponemos por encima de lo que René Descartes llamaría la res extensa, el mundo de los entes materiales, por causa de que tenemos una res cogitans, una conciencia, una inteligencia, un intelecto. Pero resulta que con nuestro intelecto, los seres humanos hemos sido capaces de generar intelectos artificiales, inteligencias artificiales. Por decirlo así, los seres humanos hemos podido generar una suerte de entes materiales, aunque siempre está, claro, está transformando la materia. Hemos generado, por ejemplo, televisores, radios, bienes industriales, que no nos vienen dados directamente por la naturaleza. En cierto modo somos, por decirlo así, como creadores de cuerpos. Cuerpos como, como digo, un televisor, una radio, o incluso a nivel biológico hemos llegado a clonar animales. Animales como, por ejemplo, ovejas. Ha habido clonación de ovejas y de otros animales. Pero aquí ya estamos hablando de lo que, de nuevo, entre comillas, sería crear almas, inteligencias artificiales. Y eso supone toda una complejidad que tenemos que examinar. Pues bien, sin más preámbulos entonces voy a pasar a desarrollar las tres secciones de la conferencia. Primero las ventajas de la inteligencia artificial, porque ciertamente traen ventajas. Luego hablaré sobre los peligros de la inteligencia artificial. No quería reducirlo simplemente a desventajas, porque hay ciertas desventajas que se asocian a riesgos a futuro. Y cuando ya no es simplemente un costo actual o un perjuicio actual, sino que implica riesgos a futuro que pueden ser mayores, ya hablamos no solo de desventajas, sino de peligro, para decirlo con más propiedad. Y asimismo los retos, porque no se trata de hacer un alarmismo vacío, sino ver en concreto qué podemos hacer. Aunque entendiendo también que la capacidad humana para gestionar ciertas cosas es limitada. A veces nuestras propias creaciones tecnológicas se nos escapan de las manos. Bien, vamos entonces con esto. Primera sección, ventajas de la inteligencia artificial. Como es característico de mi trabajo académico, yo me suelo basar mucho en fuentes, en citas, en referencias. Entonces, a lo largo de esta exposición les voy a brindar múltiple literatura académica, que quienes quieran ampliar podrán consultar en el video que va a estar disponible de esta ponencia en mi canal de YouTube, Dante Aurbina. Bueno, vamos a esto, ventajas. Dice Gita Gopinath, subdirectora gerente del FMI y profesora de la Universidad de Harvard, o sea, no estoy citando a cualquier persona, ¿no? En su conferencia The Power and Perils of the Artificial Hand, Considering A.E. Throughout the Ideas of Adam Smith. Traducido el título de esa conferencia sería El Poder y los Peligros de la Mano Artificial, considerando la inteligencia artificial a través de las ideas de Adam Smith. O sea, así como este gran economista Adam Smith hablaba de la mano invisible en el mercado, pues ahora tendríamos la mano artificial, influyendo fuertemente sobre los procesos de mercado. Se trata de una conferencia conmemorando el 300 aniversario del nacimiento de Adam Smith en la Universidad de Glasgow, 5 de junio de 2023. Dice la autora, cito, Goldman Sachs ha proyectado que la inteligencia artificial podría incrementar el PBI global alrededor de 7%, o, para decirlo en términos gruesos, cerca de 7 trillones de dólares en una década. Esto es más que el efecto combinado, que el tamaño combinado de las economías de India y Reino Unido. Fin de cita. Entonces, una primera ventaja de la inteligencia artificial es que va a generar unos incrementos de productividad tales que a nivel global vamos a experimentar un gran crecimiento. Ahora bien, esto es una ventaja proyectada, es una proyección. Puede ser que en la práctica esa proyección falle. Y lo menciono porque ya tenemos un muy parecido caso de proyección muy optimista sobre crecimiento económico y que fue fallida. El caso de lasburbujas.com a inicio de los 2000. Con el advenimiento del Internet hubo todo un entusiasmo de que gracias al Internet la productividad y por ende el PBI a nivel global iba a subir un montón. Y se pusieron muchos inversionistas a invertir en esto, en el Internet. Y al final de cuentas, sí, el Internet ha ayudado a mejorar la productividad, pero tampoco es que haya sido un cambio wow, radical, fuertísimo, ¿no? No, en la práctica el cambio ha sido sustancial, pero no radical. Y muchos de los que invirtieron esperando un crecimiento enorme no lo encontraron al final. Vamos a ver otra cita. Dice Flor Estrada, Halder Lord y Laila Viteri en su artículo, reemplazo de personal humano por inteligencia artificial, ventajas y desventajas. Publicado en la revista académica investigación y negocio, volumen 15, número 25, página 33. Cito. Un robot supera en rapidez al personal humano, no se retrasa, no necesita parar para descansar o comer. Un robot, un robot, un robot no tiene sed, ni hambre. A ver, vamos a cambiar de micrófono. A ver este. Aló, 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 ya. Vuelvo. Un robot no tiene sed, ni hambre, ni enferma, ni envejece, ni se cansa, ciertamente. Llegará el momento en que necesita mantenimiento o pueda llegar a averiarse y requiera reparación. No obstante, supera con creces al humano. Fin de cita. Entonces, la inteligencia artificial manejada a través de sistemas como robots, sistemas robotizados, sistemas automatizados, evita los inconvenientes de que los seres humanos nos cansamos, nos aburrimos. Las inteligencias artificiales no se cansan, no se aburren, no protestan. Una inteligencia artificial va a estar disponible las 24 horas del día para ser usada. En cambio, un trabajador humano difícilmente va a estar disponible las 24 horas del día. Dicen en el mismo artículo, en la página 33, cito. Un robot no recibe una remuneración salarial, simplemente debe cumplir la tarea asignada. Las empresas, al reemplazar el personal humano por robótica, ciertamente requieren de una inversión en maquinaria. Sin embargo, una vez recuperada la inversión, la reducción del gasto en sueldo, salario, beneficios de ley, son una de las ventajas de la automatización del personal. Asimismo, significa un ahorro en lo que se refiere a gastos de capacitación, seguridad, higiene industrial e impuestos per cápita, entre otros. Fin de cita. Entonces, el beneficio que se quiere dar a entender aquí es que un robot no pide derechos laborales, no hace huelga, no te pide CTS, compensaciones sociales, no se enferma, no va al seguro. Entonces, desde el punto de vista de los empresarios, el que eventualmente muchos trabajos puedan ser realizados por robots, termina siendo una buena noticia. Y esto, desde la perspectiva de la ganancia del capital, es una ventaja. Es una ventaja, o sea, todos los defectos humanos a los cuales están sujetos los trabajadores, no estarían presentes en los robots. Los robots requerirían eventualmente mantenimiento, así como hacerse mantenimiento de maquinarias, pero no sería como el ser humano que se aburre, se cansa, enferma, etc. A su vez, dice Itaco Pignall, subdirectora gerente del FMI, profesora de la Universidad de Harvard, cuya conferencia en conmemoración a Adam Smith, había citado hace un momento. Dice, Con las máquinas, cuidando de las tareas repetitivas y rutinarias, los humanos podrían gastar más tiempo en lo que nos hace únicos, o los humanos podríamos gastar más tiempo en lo que nos hace únicos, ser innovadores creativos y solucionadores de problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos tenemos que realizar muchas veces tareas que no son agradables. Por ejemplo, sacar la basura. Sacar la basura, limpiar, lavar los platos, barrer, etc. O sea, hay todo un conjunto de trabajos manuales que no son difíciles, pesados, penosos o aburridos en general. Lo que se está diciendo es que una ventaja de la inteligencia artificial es que los recursos humanos, la fuerza de trabajo humano, el capital humano, ya no tendría que estar sujeto a esperar, ya no tendría que estar sujeto a esperar realizar esas labores. Esas labores penosas, esas labores pesadas, las terminarían realizando máquinas programadas con inteligencia artificial. Así como hay automóviles que están programados, por ejemplo, para evitar choques, hay máquinas que se pueden programar para bajar y pueden ir a lo largo de la casa y bajar. Y lo mismo con lavar platos y todo eso. Entonces, todo un conjunto de labores serviles, por llamarlos así, terminarían siendo realizadas por inteligencia artificial. Los filósofos griegos distinguían el tipo de trabajo servil del tipo de trabajo del espíritu elevado. De este modo, entendían por trabajos serviles, pues, cosas como sacar la basura, limpiar, cocinar, hacer artesanía, etc. Pero consideraban que lo más elevado del espíritu humano era pensar la filosofía. De este modo, las inteligencias artificiales se estarían encargando de los trabajos serviles que tendríamos que realizar los seres humanos y, pues, nos liberarían recursos para que cada vez más podamos dedicarnos a ser innovadores, a crear ideas, a pensar, a reflexionar, a ser creativos. En otras palabras, las inteligencias artificiales podrían liberarnos a los seres humanos de muchas labores físicas penosas y podríamos dedicarnos a labores mentales más provechosas. A su vez, dicen Flor Estrada, Halder Lur y Laila Viteri, en el artículo que ya le cité, Reemplazo de personal humano por inteligencia artificial, ventajas y desventajas. Cito. Página 33 también. En la actualidad, los avances pueden automatizar gran parte de lo que llamamos administración, lo cual puede brindar a los líderes más tiempo para dirigir sus empresas. Esto va en línea con lo anterior. Un gerente de empresa no es lo mismo que un empresario, al menos en la cosmovisión es schumpeteriana o la visión es schumpeteriana. Joseph Schumpeter, este economista austriaco, distinguía lo que era el administrador de lo que es el empresario. Un administrador es alguien que administra una empresa con base en ciertas reglas fijas, más o menos para seguir haciendo las mismas cosas de forma eficiente y obtener una ganancia. Ser administrador de empresas es algo que se puede aprender. No se requiere ser un tipo especial de ser humano o tener un carácter especial, sino tener cierto orden, disciplina, conocimientos y aplicarlos de forma secuencial y ordenada. En cambio, para schumpeter, el empresario, en contraste con el mero administrador, el empresario es fundamentalmente el emprendedor, el innovador, el que ve oportunidades de negocio y las aprovecha, el que crea cosas nuevas, el que enseña incluso a los consumidores o educa a los consumidores para desear cosas nuevas. Por ejemplo, podríamos decir que Bill Gates, una vez que realiza sus grandes aportes tecnológicos, aunque también hay discusión sobre la autoría de esos aportes, pero una vez que genera todo este sistema de IBM, se convierte en gran parte en un administrador, ya no un empresario en el sentido schumpeteriano, porque no innova más, simplemente da una tecnología que funciona y se comienza a expandir y vender con todo esto del sistema Windows, IBM y todo eso, Microsoft, etc. Eventualmente incluso ha dejado la labor empresarial y se dedica a otro tipo de labores. En cambio, un ejemplo paradigmático de lo que significa ser un empresario en el sentido schumpeteriano es Steve Jobs. Steve Jobs se pasó la vida viendo de crear productos nuevos, posibilidades nuevas, formas nuevas de producción. Lo que nos está diciendo este artículo es que una interesante ventaja que nos trae la inteligencia artificial es que gracias a ella muchas de las labores de administración de empresas se pueden asignar a robots o a inteligencias artificiales. Gran parte de las decisiones sobre la producción, las contrataciones, etc., pueden automatizarse con ciertos criterios y punto. Así de fácil. En cambio, hay cosas más difíciles como, por ejemplo, grandes negociaciones que conviene hacer en persona, descubrir ciertas oportunidades de mercado, innovar. En suma, dedicarse a ser un empresario schumpeteriano innovador en lugar de un mero administrador rutinario. Las inteligencias artificiales podrían encargarse de la administración rutinaria de las empresas, de todo lo que sea administración rutinaria y los empresarios tendrían más recursos libres para dedicarse al emprendimiento empresarial y expandir sus emprendimientos, lo cual a su vez propiciará más crecimiento económico. Dice también Nigel Kannings, fundador de Intelligent Voice, en el artículo The Dark Side of Artificial Intelligence, publicado en The iJournal en mayo 23, 2023, cito. La inteligencia artificial fue originalmente posicionada como un modo de remover la amenaza del sesgo personal de un rango de procesos de decisión. Fin de cita. O sea, los seres humanos tenemos nuestros sesgos, nuestras fallas, tenemos nuestras preferencias políticas, religiosas, sociales, etcétera, artísticas, etcétera, etcétera. Y tenemos sesgos, y esos sesgos hacen que nuestro juicio pueda estar sesgado sobre distintas cosas. Y como nosotros tomamos decisiones con base en nuestro juicio, si nuestro juicio está sesgado, eso afectará a nuestras decisiones. Entonces lo que se plantea es que las inteligencias artificiales, al no ser seres humanos, no tendrían estos sesgos. Y podrían tomar decisiones no afectadas por sesgos, o al menos con menos sesgo que los seres humanos. Esto tiene también su matiz, pero no lo voy a explicar ahorita porque estoy hablando de las ventajas. Esta sección de la conferencia es sobre las ventajas. Y les estoy hablando de la inteligencia artificial es como una maravilla y una gran oportunidad, porque corresponde a esta sección de la conferencia. Ya luego veremos el otro lado de la moneda. Sigo avanzando. Chaya Kanzone y Ravindra Sarode, en su artículo académico Advantage and Disadvantage of Artificial Intelligence and Machine Learning, a Literature Review, o sea, ventajas y desventajas de la inteligencia artificial y el machine learning, una revisión de literatura, publicada en the International Journal of Library and Information Science, volumen 9, número 1, 2020, página 34, dicen, como ventajas de las inteligencias artificiales. Varias funciones pueden ser hechas a la vez. A ver, nosotros los seres humanos, ¿podemos hacer multitasking? ¿Podemos hacer muchas cosas a la vez? Sí, pero ¿cuántas cosas puedes hacer a la vez? O sea, ya con que una persona, un ser humano puede hacer tres o cuatro cosas a la vez, decimos, ¡guau! Cuando nosotros decimos que somos multitasking, ¿normalmente por qué lo decimos? Porque estamos, no sé, escuchando música, viendo una película y cuidando al hermanito pequeño, o escuchando música, resolviendo algo de matemáticas y cuidando que no se queme la sopa. Cosas así. Entonces, ¡guau! Uno es multitasking, pero vamos, seres humanos, multitasking es que hacemos dos o tres cosas a la vez, en extremo cuatro, y eso sería muy difícil. En cambio, una inteligencia artificial puede ser verdaderamente multitasking. Puede hacer muchas cosas a la vez, lo cual incrementa mucho la productividad. Asimismo, dicen, less space, less size. O sea, menos espacio, menos tamaño. Las inteligencias artificiales pueden ser encerradas en dispositivos pequeños que pueden hacer muchas labores, de forma muy potente. Lo que pueden hacer, por ejemplo, diez trabajadores humanos, puede hacerlo una sola inteligencia artificial cuyo dispositivo físico ocupe menos espacio que los diez trabajadores humanos. Entonces, hay también una eficiencia. Otra ventaja, dicen, calculation... A ver, cálculo de situaciones complejas y de largo plazo. Los seres humanos, ¿podemos calcular situaciones complejas y de largo plazo? Respuesta, sí, sí podemos, pero las inteligencias artificiales lo pueden hacer mucho más, mucho mejor. Que un ser humano con su mente analice una situación compleja, puede hacerlo, pero no es tan común que lo haga bien y que lo haga rápido, que lo haga eficientemente y tenga en cuenta toda la información. Eso es difícil, muy difícil para un ser humano. Tenemos racionalidad limitada, como decía el premio Nobel de Economía Herbert Simon. En cambio, las inteligencias artificiales pueden realizar todos estos análisis de largo plazo y cálculos. Les pongo un ejemplo. Ustedes que son estudiantes de economía, han visto teoría de juegos. Ahora han visto juegos secuenciales. Juegos secuenciales es donde un juego se hace una y otra y otra vez. Hasta hay juegos infinitos. Y nosotros como economistas, cuando nos ponen ejercicios de teoría de juegos secuenciales, tenemos que estar calculando la secuencia. Y es difícil y hasta nos podemos equivocar. Una inteligencia artificial en una, ya te vería qué pasaría en la repetición número 124 del juego. Rapidísimo. En cambio, nosotros como economistas o ustedes como estudiantes de economía, ahí escribiendo, escribiendo, hasta llegar a la solución o por medio de un Excel, demoramos, ¿verdad? Dice también, como ventaja, descubrir cosas inexploradas. Entonces eso. Por ejemplo, se puede enviar una inteligencia artificial a Marte con unos ciertos parámetros y que descubra cosas que así nomás a los seres humanos no se nos ocurriría buscar. Vamos con la última parte de la sección de ventajas. Tengo que hablar definitivamente de ChatGTP, ¿no? GPT, perdón. Sería imposible dar una conferencia sobre inteligencia artificial y no decir algo sobre esta herramienta. Laila Bellali, en su artículo, ¿Qué es ChatGTP? GPT, beneficios e inconvenientes de implementarlo, publicado en www.ocam.org.org. digital.com, 13 de marzo de 2023, nos presenta las siguientes ventajas. Primero, multiformato. Dice, ChatGTP puede crear aplicaciones de inteligencia artificial conversacional, como ChatBots, para mantener conversaciones naturales con clientes y otras partes interesadas. Esta tecnología puede analizar varios tipos de texto, escrito como textos y lenguaje hablado, y proporcionar respuestas precisas a las preguntas más frecuentes y las consultas de los clientes. Fin de cita. Hoy en día nosotros ya vemos que hay varias empresas que están aplicando este tipo de herramientas, ¿verdad? que utilizan ChatBots, que tú tienes una consulta porque quieres cambiar tu plan de teléfono, de telefonía móvil, y quieres subirlo o bajarlo, y escribes a un ChatBot de la empresa y te da opciones, te responde, te asesora, etc. Serán más perfectos o más imperfectos, pero ya es un avance. Y cada vez esos ChatBots están funcionando de modo más eficiente. Dicen también, segunda ventaja, ahorra tiempo. ChatGPT utiliza conjuntos de datos preentrenados que ya están disponibles, lo que significa que no tienes que invertir tiempo y recursos en desarrollar tu modelo. Esto también te permitirá implementar ChatGPT y beneficiarte rápidamente sus ventajas. El sistema requiere una supervisión mínima y puede autoaprender, lo que significa que puede mejorar continuamente su rendimiento. Entonces eso, o sea, imagínate que tú eres un emprendedor y le planteas a tus clientes que pueden contactarse contigo a tal número de WhatsApp. Si tú tuvieses que... Imagínate que tu negocio tiene cierto alcance, ya más o menos grande, cierto éxito. Si tú tuvieses que invertir tiempo en contestar todos los WhatsApps de toda la gente que te escribe, dedicarías poco tiempo a la innovación, al emprendimiento, a la mejora de producto, ver nuevos canales de venta, etc. En cambio, si lo asignas a una inteligencia artificial, tú puedes crear un bot que te ahorra tiempo y se encarga de responder a los clientes. Y eso, hay un ahorro de tiempo. Y por tanto, una generación de productividad. Última ventaja. Asistencia 24-7. El uso de chat GPT también ofrece algunas ventajas claras sobre las soluciones tradicionales de atención al cliente. Por ejemplo, puede proporcionar asistencia en tiempo real, 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que permite a los clientes obtener ayuda más rápidamente. Fin de cita. Me estoy centrando en las ventajas económicas. Por supuesto que se puede hablar de otro tipo de ventajas de las inteligencias artificiales, pero yo me centro en lo económico, lo relacionado a productividad, crecimiento, ahorro de tiempo, eficiencia, etc. En tanto, estamos en un Congreso Nacional de Estudiantes de Economía. Pero vamos a la sección 2. La sección, creo que es a la cual habría que prestar más atención. Peligros. 2. Peligros de la inteligencia artificial. Hasta aquí he hablado, pues, de las grandes ventajas que trae la inteligencia artificial. Pero hay también, no pocas desventajas, y grandes peligros sobre los cuales debemos reflexionar. Doy repaso rápido sobre ello. De nuevo, un poco con el estilo que sigo de utilizar literatura académica. No es un vicio que tengo, ¿no? Flor Estrada, Halder Lord y Laila Viteri, en el artículo Reemplazo a personal humano por inteligencia artificial, ventajas y desventajas, que ya referí, dicen, cito, Dada las tecnologías probadas que existen, en la actualidad, muy pocas profesiones, menos del 5%, son candidatas para ser totalmente automatizadas hoy día. O sea, que se automatizarán todas las actividades que conforman una profesión dada. Sin embargo, casi todas las profesiones tienen potencial para ser automatizadas parcialmente, ya que un alto porcentaje de sus actividades son automatizables. Fin de cita. ¿Qué significa esto? Un primer, una primera desventaja o incluso peligro de la inteligencia artificial es que puede generar desempleo. ¿Por qué? ¿Para qué las empresas lo contratan a uno? Para que uno haga un trabajo. Y si ese trabajo cada vez más y más lo puede hacer una inteligencia artificial, ¿qué sucede? Pues que eres innecesario y pierdes tu empleo. Por ejemplo, hace unas décadas había la tecnología de las tarjetas para las computadoras. Las computadoras eran unos mamotretos gigantes del tamaño más o menos de una habitación. Eran más grandes que un automóvil. Gigantes. Y para manejar las computadoras había que utilizar unas tarjetas con un sistema de huecos que les daban instrucciones. Esto tal vez les sonará prehistoria. De hecho, esa tecnología fue previa a que yo haya nacido incluso. Pero tampoco es que sea del siglo XIX. O sea, estamos hablando de décadas de la segunda mitad del siglo XX. Y había gente que estudió para manejar computadoras con ese sistema de tarjetas. De hecho, yo tenía una familiar que estudió la profesión universitaria muy técnica, muy difícil de aprender a manejar computadoras con ese sistema de tarjetas. Pero ese sistema de tarjetas eventualmente se eliminó. y tenemos entonces el caso de personas que se formaron cinco años o más que eligieron esa profesión de programar computadoras con ese sistema de tarjetas y toda su formación se basó en eso y de repente se difuminó. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque de acuerdo a la cita que he leído menos de un 5% pero hay un cierto porcentaje de profesiones que van a ser totalmente automatizadas. O sea, se ha proyectado que hay profesiones que todas las labores de esa profesión van a ser automatizadas. Lo cual significa que una inteligencia artificial puede reemplazar al 100% las labores de la persona que estudió esa profesión. Ahora uno dirá bueno, pero es menos del 5%, no pasa nada. Sin embargo, como seguí leyendo la cita, casi todas, casi todas las profesiones están sujetas a ser parcialmente automatizadas. Por ejemplo, yo de profesión soy economista y ejerzo como investigador y docente universitario. Pensemos, ¿en qué medida se puede automatizar la docencia universitaria? ¿En qué medida un robot puede realizar docencia universitaria o una inteligencia artificial puede realizar docencia universitaria? Yo no diría que la docencia universitaria puede ser totalmente desplazada por un robot o por una inteligencia artificial. Pero tampoco sería ingenuo de decir que nada de la docencia universitaria puede ser reemplazada por una inteligencia artificial. De hecho, en la medida en que vayan mejorando cada vez más las inteligencias artificiales, especialmente en cursos técnicos como por ejemplo cosas de matemáticas, los robots pueden ser muy eficientes, las inteligencias artificiales pueden ser muy eficientes. Tal vez en cursos que requieran más reflexión filosófica o cuestiones de criterio valorativo, discusión, análisis, esté más presente un profesor humano. Pero en cuestiones como enseñar programación, yo como profesor de econometría por ejemplo enseño Stata. Yo enseño el programa Stata, también otros programas IDIUS, R, MATLAB, con los cuales puedes hacer estimaciones econométricas. Yo sería ingenuo si pensase que nunca jamás podría suceder que un robot pueda reemplazarme en eso. Tal vez sea difícil que un robot me reemplace en cómo aplicar la econometría para investigaciones. Eso que una inteligencia artificial lo haga bien no es tan fácil. Pero el solo hecho de enseñar cómo usar un programa como Stata o IDIUS o R o MATLAB que un profesor de inteligencia artificial lo haga creo que es factible. Y así podríamos pensar en otros casos. Entonces prácticamente todas las profesiones tienen un potencial de ser parcialmente automatizadas. Pero si son parcialmente automatizadas entonces ¿para qué te van a contratar para hacer algo que pueda ser otro? Entonces del 100% de labores asociadas a una profesión va a haber profesiones en las cuales por ejemplo el 40% de esas labores se van a automatizar. Lo cual implica que al menos en un corto plazo un 40% de personas podrían perder su trabajo o ver reducciones en sus salarios o su tiempo de contratos. Dice Kita Gopiñar la académica que cité al comienzo que dio una conferencia conmemorando los 300 años del nacimiento de Alemit. Cito Algunos investigadores estiman que dos tercios de las ocupaciones de los Estados Unidos podrían ser vulnerables a alguna forma de automatización. Entonces nota habíamos dicho con la cita anterior que bueno menos del 5% de profesiones serían 100% automatizadas 100% reemplazables por una inteligencia artificial. Ok pero aquí tienes una académica que te está diciendo que en el caso de los Estados Unidos cerca del 67% dos tercios de las ocupaciones serán automatizadas. ¿No? Aunque no dice totalmente automatizadas sino vulnerables a alguna forma de automatización. Pero de todas maneras significa un riesgo para los empleos. Dice el profesor del MIT famosísimo economista Daron Acemoglu junto con el autor Pascual Restrepo profesor de la Boston University en su artículo Artificial Intelligence Automatization and Work publicado por el National Bureau of Economic Research Working Paper número 24196 2018 página 33 cito La automatización tiende a incrementar la desigualdad si como consecuencia de un impacto distributivo el crecimiento en los ingresos reales resultantes de la automatización termina en las manos de un segmento reducido de la población con mucha menor propensión marginal a consumir que aquellos que pierden sus ingresos y sus trabajos. Por ejemplo yo les he hablado de un montón de ventajas de la inteligencia artificial. Quiero que reflexionen de ventajas económicas me centro en ventajas económicas de todas las maravillas que les conté en la primera parte de la conferencia esas maravillas ¿a quiénes van a beneficiar más? ¿a los empresarios o a los trabajadores? ¿a las personas que poseen capital o las que poseen factor trabajo? ¿van a beneficiar más a los ricos o a los pobres? Ojo no digo que no vaya a haber beneficios para los pobres para los trabajadores para la población en general ciertamente puede haber y de hecho hay muchos beneficios que estamos experimentando gracias a la inteligencia artificial pero hay que entender que la inteligencia artificial beneficia más a quienes tienen propiedad de capital riqueza empresas etcétera que a la población en general entonces si bien hay beneficios para todos el hecho de que los beneficios sean más para la población más rica y no solo eso sino que la pérdida de trabajos que es el primer peligro riesgo del cual he hablado afecte más a los más pobres especialmente aquellos con menos capital humano ¿qué va a hacer con la desigualdad? ¿incrementar la desigualdad? Ceteris paribus será un factor que haga que los ricos sean más ricos y comparativamente los pobres menos ricos comparativamente puede ser que haya una subida general del nivel de ingresos para toda la población puede ser pero aún así que vaya a crecer la desigualdad por causa de la inteligencia artificial es un escenario bastante plausible y uno dirá bueno pero ¿qué problema hay con que se incremente la desigualdad? si al final todos incrementamos nuestros ingresos ¿por qué eres envidioso de que no quieres que otros ganen más? no es que no tiene que ver nada con una envidia personal o colectiva sino que hay un peligro que es el poder el dinero da poder la desigualdad de ingresos no es simplemente una desigualdad de que alguien se come tres tortas de chocolate y tú te comes una y debes estar feliz porque tienes tu torta de chocolate y no envidiar al que se come tres no, no es tan sencillo como eso sino que los agentes con más poder económico con más concentración de riqueza tienen más influencia y poder sobre las decisiones políticas económicas sociales y sobre la configuración incluso de nuestras vidas gente de los más ricos de la población tienen influencias en cosas que afectan a nuestras vidas entonces un incremento en la desigualdad económica implica también un incremento en la desigualdad de poder así que ciertos economistas liberales que dicen ah, si critica la desigualdad es solo porque te mueve la envidia o sea yo no tengo ese tipo de sentimientos de envidia si alguien puede comerse cuatro tortas de chocolate y yo solo una pues yo estoy contento con que se coma cuatro pero no todo se trata de cuántas manzanas o tortas de chocolate te comes sino con el hecho de que las diferencias de dinero en la sociedad implican diferencias de poder y las personas con más poder económico y dinero e influencia económica tampoco es que sean angelitos y al tener más poder y lo demás de la población menos poder genera riesgos genera riesgos dice Nigel Canis el fundador del Intelligent Voice en el artículo que también ya cité cito por causa de que la inteligencia artificial descansa sobre el uso de data codificada por humanos todos los sistemas de inteligencia artificial están en riesgo de ser sesgados o convertirse en sesgados y ahora mismo el único modo de combatir esto es a través de la introducción de inteligencia artificial explicable la cual habilita a los procesos de decisión ser cuestionados y identificar y corregir los procesos fallidos el problema es que esta aproximación está en gran parte no adoptada o sea yo les había citado a Nigel Canis en la parte anterior de la conferencia sobre las ventajas diciendo que Nigel Canis apuntaba que la inteligencia artificial nos va a ayudar a que haya menos sesgo como las inteligencias artificiales no son seres humanos entonces no van a tener sesgos en sus decisiones pero la pregunta es las inteligencias artificiales nacen con una inmaculada concepción de neutralidad y objetividad no las inteligencias artificiales son programadas por quienes por seres humanos uno dirá bueno pero una inteligencia artificial puede ser programada por otra inteligencia artificial si pero esa inteligencia artificial quien la programó un humano o si me dices que otra inteligencia artificial no puede retroceder hacia al infinito hay un momento en que tendrás que llegar a un ser humano con intelecto y voluntad que programará las inteligencias artificiales y los seres humanos tienen preferencias tienen sesgos así que las inteligencias artificiales pueden reducir los sesgos si pero no los eliminan y aquí hay un peligro el peligro es el siguiente que confiemos en las inteligencias artificiales porque supuestamente son imparciales o sea por ejemplo que alguien diga sobre este asunto filosófico teológico económico político valorativo no no voy a confiar en la palabra de Dante Urbina porque Dante Urbina es un ser humano sesgado que tiene sus sesgos y no no Urbina es un humano poca cosa los humanos no valen lo que vale la inteligencia artificial entonces voy a preguntarle a una inteligencia artificial voy a preguntarle a una inteligencia artificial si el liberalismo está bien o está mal voy a preguntarle a una inteligencia artificial si el marxismo es viable o no es viable voy a preguntarle a una inteligencia artificial si Dios existe o no existe voy a preguntarle a una inteligencia artificial si es que hay o no vida después de la muerte etcétera no importan las opiniones de los filósofos ateos los pastores protestantes el papa filósofos teístas no, no, no preguntemos a una inteligencia artificial las cuestiones de religión porque la inteligencia artificial no tiene sesgo o sea lo que digo es que puede difundirse el peligro entre la población en general de confiar en que las inteligencias artificiales te dan juicios imparciales y sin sesgo o con poco sesgo y eso puede ser aprovechado por los programadores de las inteligencias artificiales para difundir sus propios sesgos sesgos políticos por ejemplo de derechas o de izquierdas por poner otro tipo de caso ¿no? dice también Miguel Canning cito entonces tú tienes el potencial de operaciones de fraude a gran escala mientras hay restricciones en curso para los programadores respecto de poner contenido tóxico en chat GPT hay y habrá modos de subvertir esas barreras cualquiera con una cuenta de Amazon puede descargar y correr su propio sistema de inteligencia artificial entonces ojo con eso podemos nosotros crear formas de inteligencia artificial empresas privadas organizaciones políticas grupos de izquierda o de derecha pueden meter sus inteligencias artificiales en internet ponerlas en circulación y difundir todo un conjunto de cosas que en realidad se basan sesgos dice Chaya Canzone y Ravindra Sarode también en artículo que cité previamente como desventajas de la inteligencia artificial algunas veces pueden ser mal usadas conduciendo a destrucciones a escala global o perdón más que en destrucciones en masa por ejemplo suponte que tienes todo un sistema a ver como se los pongo ya imagínense que tenemos el sistema de alumbrado público controlado por el Estado o por una empresa privada da casi lo mismo hay la vulnerabilidad que todo el alumbrado público de Nueva York sea controlado por una instancia sea pública o privada que maneja el sistema con inteligencia artificial ¿qué pasaría por ejemplo si hay un grupo de terroristas que agarran y infiltran ese sistema y cancelan la luz y lo hackean hackean el sistema de inteligencia artificial ¿qué pasa si no hay luz? las consecuencias pueden ser absolutamente gravísimas si no hay luz no hay internet si no hay luz eléctrica no hay internet piensa en todas las consecuencias que tendrían hospitales el hecho de que de repente se vaya la luz y uno dirá bueno pero hay sistemas de reserva ok pero ¿qué pasa si esos sistemas son también manejados por inteligencia artificial? de hecho este esto es otro punto que apuntan estos autores se incrementará la dependencia tecnológica o sea en la medida en que las inteligencias artificiales vayan funcionando más y más nosotros vamos a comenzar a depender cada vez más y más de la inteligencia artificial ¿no me crees? miren a ver ustedes como jóvenes del Congreso Nacional de Estudiantes de Economía yo asumo que la mayoría de ustedes está entre 18 y 25 años varios de ustedes pueden haber tenido celular desde los 12 años más o menos ¿cuántos de ustedes dependían del celular cuando tenían 12 años? ¿cuántas cosas podían hacer con su teléfono móvil? ¿cuánto tiempo el día gastaban en su teléfono móvil? ya ahora compárenlo con ahora hay muchísimas cosas que yo no podía hacer con mi celular con mi teléfono móvil en el año 2010 y hoy en día muchísimas de esas cosas sí puedo hacerlas con mi teléfono móvil y eso incrementa mi dependencia del teléfono móvil si me roban el teléfono móvil me quitan un montón de posibilidades durante el tiempo en que no lo tengo un montón de actividades y coordinaciones y posibilidades de información cosa que no sucedía antes entonces cada vez más vamos a depender de las inteligencias artificiales ¿y qué pasa si son estas hackeadas? ¿qué pasa si son utilizadas para fines ocultos? ¿qué pasa si hay ciertos grupos de interés que introducen sesgos sobre esas inteligencias artificiales o quieren hacer ingeniería social con nosotros por medio de ellas? vamos a depender muchísimo 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 de las inteligencias artificiales esa mayor dependencia tecnológica es un riesgo por último vamos a hablar de algunas dificultades con el chat GPT Laila Belali en el artículo que le cité para hablar de las ventajas del chat GPT también habla de algunas desventajas sobre todo cuando lo usan empresas ¿no? como los chatbots que usan las empresas cito posibilidad de respuestas inexactas una de las principales desventajas de utilizar un chat GPT para la atención al cliente es la posibilidad de que el chatbot proporcione respuestas inexactas o mal informadas dado que los GPT se entrenan mediante ensayo y error solo son tan precisos como los datos y algoritmos en los que se basan como resultado algunas conversaciones de chatbot podrían resultar en frustración y confusión para los clientes que intentan obtener ayuda seguro todos ustedes han experimentado esto en algún momento piden ayuda en la inteligencia artificial les contesta y no les soluciona el problema pasa especialmente con empresas de telefonía ¿no? luego fallos en las solicitudes complejas cito el sistema cuando está centrado en el servicio al cliente puede no manejar preguntas o solicitudes complejas muchos GPT solo están capacitados para mantener conversaciones básicas como responder a las preguntas más frecuentes o proporcionar información básica sobre productos como resultado los clientes solo pueden obtener asistencia en profundidad si tienen preguntas menos complicadas más tiempo que un asistente humano el chat GPT puede necesitar más tiempo para ofrecer respuestas puntuales debido al tiempo que tarda el programa en responder los GPT necesitan tiempo para procesar y generar una respuesta a ver por ejemplo a mí me ha pasado que quiero resolver un problema con mi teléfono le consulto al chatbot y me dice estoy procesando tu solicitud no sé cuántos espero un momento y estoy viendo el celular un minuto dos minutos ya lo dejo porque tengo vida tengo otras cosas que hacer y además en el mismo celular te llegan notificaciones que te distraen también y de repente me sale un mensaje que me responde bueno como no respondes o no has dicho nada nuevo se acaba nuestra conversación chau entonces es algo que pasa falta de empatía este sistema chat no puede empatizar con los usuarios ni comprender sus emociones lo que dificulta la prestación de asistencia en determinadas situaciones fin de cita esto tiene consecuencias mucho más graves una cosa es que no empaticen contigo como cliente pero que les parece si de repente comienzan a ver jueces que funcionan con inteligencia artificial si les suena una locura investigan en internet y van a ver que está habiendo toda una revolución en el pensamiento del derecho viendo la posibilidad de que haya jueces o abogados o sistemas de justicia que se manejen con inteligencia artificial pues bien un juez para absolverte o condenarte no va a tener ninguna empatía ¿qué pasa si utilizamos policías cibernéticos manejados con inteligencia artificial? no tienen empatía un policía es implacable ciertamente no podrás coimear a la inteligencia artificial no le podrás decir oiga jefe para su gaseosita pues no me ponga la multa ¿no? ok pero al mismo tiempo figúrate la situación siguiente figúrate que te estacionas mal porque hay una urgencia que tienes a tu hijo muy grave salud y estás yendo corriendo al hospital y te estacionas más para sacarlo del auto y rápidamente llevarlo pues bien una inteligencia artificial no tiene empatía si faltaste a la ley de tránsito no te va a comprender un policía humano podría comprender esa situación y no multarte una inteligencia artificial igual te va a multar y aquí hablo de algo sencillo como una multa pero ¿qué pasa si hablamos del ejercicio de la violencia? por ejemplo si se utilizan sistemas de inteligencia artificial para guardar el orden público eso tendrá sus ventajas pero también sus peligros seres sin empatía pudiendo ejercer poder sobre seres humanos ¿no? eso plantea retos y esta es la última sección de la conferencia un poco más breve los retos a los que nos enfrentamos les he explicado varias ventajas pero también importantes peligros entonces tenemos un reto de cómo dirigir la inteligencia artificial Flor Estrada Halder Lur y Laila Viteri reflexionan lo siguiente cito las tres leyes de la robótica de Asimov surgen en 1942 en el relato el círculo vicioso de Asimov a ver vamos a ver las leyes de la robótica que serían leyes que habría que aplicar a las inteligencias artificiales nacen de un libro de ciencia ficción de este genio Isaac Asimov 1. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño freno la cita ahí puede plantearse ese tipo de regla pero podríamos estar confiados en que jamás se aplicará un sistema de inteligencia artificial para guardar el orden público y que eventualmente un robot o un sistema de inteligencia artificial puede intervenir para detener a un criminal o lo que identifique como un criminal o lo que identifique como conducta criminal y puede haber gobiernos que puedan tipificar por ejemplo un gobierno de ultraizquierda que tipifique como conducta criminal hacer proselitismo de derecha o un gobierno de ultraderecha que califique como actividad criminal hacer proselitismo izquierda puede suceder ¿no? no sé 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley ¿no? o sea no dañar a un humano 3. un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley entonces primera ley proteger a los humanos o no permitir que los humanos sufran daño segunda obedecer a los humanos tercera proteger su propia existencia el robot ¿no? dicen los autores con el tiempo con el tiempo y al introducir en sus relatos robots cada vez más evolucionados Asimov completó sus tres leyes con una ley cero un robot no hará daño a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño son leyes a tomar en cuenta para los creadores y programadores de nuevas tecnologías en pro de la protección de la humanidad pero realmente existe un vacío a nivel mundial acerca de legislaciones que regulen todo lo relacionado con la robótica desde su creación hasta su inserción comportamiento obligaciones responsabilidades que estos robots puedan tener entonces esto está interesante hay muchas áreas que trabajar en regulación dicen también los autores en la página 35 si creen que esto que estoy hablando es pura ciencia ficción especulaciones locas no les digo que en la Unión Europea se está discutiendo esto cito la Unión Europea a través del Parlamento Europeo propuso en 2017 seis leyes de la robótica para regular la interacción de los robots con los humanos las empresas las cuales son las siguientes uno todo robot deberá tener un interruptor de emergencia dos ningún robot podrá hacer daño a un humano tres prohibido crear vínculos emocionales con ellos esto está complicado o sea qué pasará si alguien se enamora de un robot o programan un robot para que se enamore de alguien ahí puede haber situaciones complejas porque te tienen que prohibir que te cases con un robot por ejemplo y vendrá el debate jurídico de si uno se puede o no casar con un robot les puede sonar una locura pero si investigan tenemos casos más o menos similares de intentos de matrimonio entre seres humanos y objetos físicos no personales sigo cuatro seguro obligatorio para los de mayor tamaño cinco los robots tendrán derechos y obligaciones derechos para los robots esto está interesante no solo los derechos humanos sino también los derechos para los robots no solo tendrían obligaciones sino también derechos seis deberán pagar impuestos ah claro no se escapan de eso sigo citando a pesar de que dichas propuestas se vienen elaborando desde 2016 hasta la fecha estas leyes se debaten siendo fuertemente atacadas por los sectores más liberales de las empresas punto de vista desde el cual más que una ventaja la regulación de la robótica plasmada por la Unión Europea representa un perjuicio o sea ya tenemos a los liberales ahí hablando ¿no? como los liberales confían en un sistema de libre mercado entonces si empresas privadas de forma privada y libre producen inteligencias artificiales y hay gente que de forma privada y libre sin intervención del Estado quiere comprar o usar esas inteligencias artificiales ¿para qué tiene que meterse el Estado a regular? esa es la lógica de los liberales pero creo que nos damos cuenta que la lógica de los liberales de un mercado desregulado de inteligencias artificiales es una ingenuidad absoluta por decirla con las palabras más suaves última referencia Daron Acemoglu y Pascual Restrepo en el artículo que ya cité dicen el proceso de ajuste es probable que sea más lento y más doloroso de lo que este balance da cuenta entre la automatización y las nuevas tareas esto es por causa de que la relocalización de trabajo de los trabajos existentes a tareas nuevas es un proceso lento en parte debido a que la búsqueda consume tiempo y otras imperfecciones del mercado laboral pero incluso peor las nuevas tareas requerirán nuevas habilidades y especialmente cuando el sector de educación no se mantiene en línea con la demanda por nuevas actividades un desfase entre las habilidades y las tecnologías vendrá a complicar el proceso de ajuste nosotros también argumentamos por qué tal desfase dañará la ganancia de productividad de las nuevas tecnologías o sea los economistas que confían en el libre mercado dicen bueno si si hay inteligencias artificiales reemplazarán a los seres humanos en el sector laboral pero el libre mercado lo que hará será que generarán nuevos puestos de trabajo y los seres humanos que han sido desplazados por las inteligencias artificiales eventualmente podrán emplearse en esos buenos puestos de trabajo así que no se preocupen amigos no hay que regular a las inteligencias artificiales ni el mercado laboral ni el uso de inteligencias artificiales en el mercado laboral lo único que tenemos que hacer seguiría la lógica de los economistas liberales sería dejar esto dejar hacer dejar pasar porque si bien se perderán trabajos en el corto plazo con las inteligencias artificiales se crearán nuevos trabajos pero lo que dice un economista más sesudo como Daron Acemoglu junto con el profesor Pascual Restrepo es que oiga no no es tan fácil porque esos nuevos trabajos que se van a crear sí no solo se van a perder trabajos con inteligencia artificial va a haber nuevos trabajos que se van a generar gracias a las inteligencias artificiales pero lo que apuntan estos economistas es que esos trabajos requerirán mayores cualificaciones ahora bien suponte la gente que hace limpieza el personal de limpieza puede ser desplazado por una inteligencia artificial sí ese trabajo que se pierde de repente puede ser compensado porque se crean nuevos trabajos gracias a las inteligencias artificiales pero esos nuevos trabajos en ese entorno tecnológico más complejo que requieren mayor capacitación podrán ser asumidos por las personas que perdieron trabajo por ejemplo dedicándose a la limpieza de sitios así nomás no y el sistema educativo no está preparado para esto nos mantienen en gran parte bajo el contexto actual y no nos preparan para un futuro porque es un futuro muy complejo e incierto en vista de un futuro tan complejo e incierto es que hay la responsabilidad y la necesidad de pensar sobre las ventajas pero también los peligros de la inteligencia artificial y pensar sobre qué medidas o regulaciones podemos implementar al respecto muchas gracias aplausos aplausos a a a a a